Canto bajo reviendes Cada tierra sigo tu voz Baile brotado de ilusión Un sueño brillo para los dos Si otra cosa es un árbol Más que libertad Y si otra razón es para sentir Y a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Un sueño brillo para los dos Y a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Y a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Un sueño brillo para los dos Un sueño brillo para los dos Y a nuestro amor Bien Ladimos Y a nuestro amor Fin Un sueño brillo para los dos Un sueño brillo para los dos Gracias.